¿Cuántas veces sin querer proyectamos una mala impresión a los demás por culpa de nuestra seguridad? Y en lugar de ser seguros, pasamos por arrogantes. Bueno, hoy, Carlita, vamos a dar esas técnicas para caer bien entre las personas que nos rodean. Me encanta ese tema porque hay una línea muy finita. ¿Cuál es la diferencia entre una persona segura de sí misma y una persona arrogante? Mira, hay muchas diferencias, pero para decirlo así como en un, dos, tres, la primera es que el que es una persona que está segura de sí misma y no es arrogante, va siempre en positivo, tiene una actitud positiva. El otro, el arrogante, siempre va al lado negativo porque necesita demostrarle a los demás que él es superior. El que es seguro, segura de sí misma, no necesita demostrar que es superior. Hay otro punto, por ejemplo, importante, que es que el seguro de sí mismo va a un nivel de horizontalidad en la comunicación. No va a decirte, ah, pero yo lo hice mejor. Va de tú a tú. Va a tratar de conveniar, de llegar a un acuerdo, no de siempre imponer la razón. O sea, que el arrogante busca conciliar, busca, por ejemplo, siempre imponer. El que no es arrogante busca conciliar y nos pasa todos los días. Y el tercer punto es que si tú sabes lo que eres, no necesitas que los demás te validen constantemente. El arrogante, fíjate, al final está inseguro de quién es porque constantemente busca que los demás le estén diciendo eres el mejor, eres la mejor, como tú nadie más lo hace. Entonces, el que está segura, seguro de sí mismo, no necesita de esa validación exterior. La tiene por dentro, tiene esa seguridad en sí. Perfecto. Me gustan esos puntos, pero mira, es importante entender... Vamos a ver si se puede cambiar esta actitud de arrogancia y realmente demostrar que sentimos seguridad en nosotros mismos. Y Carlita, exactamente, mira, lo más importante es que va a ser un beneficio para nuestras relaciones sociales, en nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo. Aquí hay dos objetos que demuestran al seguro, segura de sí mismo. Es un imán, es un magneto, es ese gran magneto que todo el mundo quiere venir hacia ti. El otro es un repelente, porque literalmente tú puedes ser una persona muy capaz de tener muchos conocimientos y la gente admitirlo, pero decir, ay, pero qué mal cuando estamos cerca de esa persona, porque no nos hace sentir bien. Claro. Nos cae gordo, nos cae mal. Es mejor ser un imán que un repelente, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo con tú. Vamos entonces a esas técnicas que tú me preguntas. Mira, lo primero es aceptar las imperfecciones, porque las personas que se creen en el centro del universo y todo lo que hacen sienten que es lo mejor, no caen bien, porque no dejan espacio para que el otro diga su historia. Cuando terminan de decir lo que tienen que decir, cortan la atención y se acabó, porque aquí no hay nada importante que tú me puedes aportar. Entonces, lo primero es, aceptemos las imperfecciones, no siempre tenemos que ser un 10. A lo mejor hay días que somos un 3 y aprendemos de ser un 3. Y se vale. Y a lo mejor hay días en que somos realmente un 5. Y se vale ser un 5 y aceptar que hoy no fuimos un 10. Y a veces puede ser un 6 o un 9. Mira qué bien. Casi perfecto. Eso es pensamiento alternativo, Carlita, me encanta eso. Claro, pero es que es válido cometer errores, somos humanos. Entonces, eso es lo primero que hace alguien que no es arrogante, entender que como ser humano cometemos errores y que de los errores aprendemos. Vamos para acá. Aquí es, mira, imagínate el estadio lleno de gente como vemos acá. Es imposible que uno le pueda prestar atención a todo el mundo a la vez. Ahora, si vemos esta foto y somos capaces de hacer eso con nuestra mente, imaginar que en el estadio o en ese grupo de personas con las que interactuamos hay una sola persona. Es la que nos está hablando en ese momento. Toda tu atención indivisible va a esa persona a escuchar su historia. Si te dice, acabo de regresar de la India o estoy en Cancún, le preguntas, ¿y qué tal Cancún? Cuéntame. Te interesas más genuinamente por la historia. Eso es lo que debemos hacer y es lo que hacen las personas seguras de sí mismas. No compiten por el turno para hablar. Como los arrogantes, que lo único que hacen es esperar que el otro se calle para seguir contando su propia historia. Increíble. Y por tercer elemento acá, estos zapatos, ¿cuáles de los dos te gustan más a ti? A veces estos y a veces estos. Muy bien, me encanta esa respuesta porque depende de la situación de la vida. Uno se pone en los zapatos del otro, de la otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un hombre con zapatos tenis tiene que imaginarse cómo ve el mundo una mujer desde sus tacones. Porque la actitud de una mujer es totalmente diferente cuando está en tacones a cuando está usando zapatos deportivos, ¿sí o no? Totalmente, de acuerdísimo. Entonces, parte... O yo como yo, que salgo bien chancluga de aquí, no olvídate. Parte justamente de aprender a conectar con los demás desde la humildad, no desde la arrogancia, es ponernos en los zapatos del otro. Porque así vamos a entender cómo piensa, cuál es su situación de vida, cuál es la perspectiva que tiene en relación con las demás personas. Así es. Oye, estoy fascinada contigo y con tu tema. No, gracias. Es un tema del cual pudiéramos hablar por mucho más tiempo, pero yo creo que aquí hay cosas importantes como puntos a resolver internamente y decir, sí puedo tener seguridad en mí mismo, en mí misma señora, sin que esto se convierta en arrogancia. Porque la arrogancia es una falsa seguridad en ti mismo. Mira, Ana, y cuántos conocemos así, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay así? Así que vamos a empezar a ponerle ojo a eso porque es importante ser seguro de sí mismo sin caer más. Gracias.